Tiempo con el meteorólogo Sergio Puente. ¿Qué tal amigos? Buenos días. Esto es en vivo desde Westlakel, aquí en el estudio en Westlakel. Y bueno, pues mire que hay mucha neblina el día de hoy. Vamos a ver las visibilidades actualmente en Westlakel. 0.3 millas, muy, muy bajas. 5 millas en Arlington y Raymondville 2 en Port Isabel. Mire las temperaturas actuales. 56 grados en Austin. 55 en San Antonio. Aquí en el Valle, 69 en McAllen. 70 en Brownsville. Al norte, 37 grados en Amarillo. Mucho frío en esa zona. Y esperamos otro sistema frontal. Y con este sistema frontal, ellos van a ver en Amarillo. Un poco de niebla y también, bueno, pues nieve en esas partes del estado de Texas. Aquí en el sur de Texas nos quedamos en los 80. Esta mañana, a las 3 de la tarde, estaremos en los 86 grados. Bajan las temperaturas nomás a los 70 por la mañana, a las 6 de la mañana. Y luego llega el frente y mire, esta temperatura baja más. Estaremos en los altos 60 a las 12 y sigue ingresando ese frente frío y bajan las temperaturas un poco más. Estaremos en los 40 por la mañana. El viernes podemos ver una lluvia aislada. Este frente va a llegar con un aire muy, muy seco. Entonces, también con esos fuertes vientos tenemos un riesgo de incendios. Entonces, aquí vemos el pronóstico para los vientos del día de hoy. Esperamos de 20 a 25 millas por hora, posiblemente 30 esas ráfagas de viento. Y luego para mañana, este modelo muestra que estaremos observando esas ráfagas de viento de 31 millas por hora. Yo creo que serán más como 40 millas por hora. Los vientos van a llegar desde el norte con un aire muy seco. Por eso estamos bajo una vigilancia de tiempo de incendios entre las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, donde tendremos esos vientos un poco más fuertes, 40 millas por hora, con esas condiciones muy, muy secas. Mire, este pronóstico avanzado. Vamos a ver ese frente llegando en la mañana, el jueves, con unas lloviznas posibles, especialmente en el medio y bajo valle. Y bueno, pues también posiblemente una tormenta aislada, especialmente más cerca de la zona costera. Ya después de eso, en la tarde, esperamos condiciones parcialmente nubladas aquí y las posibilidades de lluvia van a bajar. 67 para el día de mañana, el jueves. Las temperaturas van a bajar un poco más en la tarde. Seremos los 60 como máximas el viernes, 70 el fin de semana y 80 para el lunes y el martes. Ese es su pronóstico.